Y tú, princesa Rosy, ¿quieres jugar? El gran impacto que han causado estas imágenes, las mismas que escenifican en Mariposa de Barrio el abuso sexual que vivió Rosy Rivera de adolescente por parte de Trino, en aquel entonces pareja de su hermana Jenny. Ahora, en los capítulos más recientes de la serie, precisamente vemos las consecuencias del abuso, cuando Rosy es adolescente y muy rebelde. En mi juventud era muy antisocial, gruñona, corajuda, aislada. Y esa no era la niña que conocieron mis padres y ellos no comprendían cómo una niña que lo tuvo todo pudo llegar a ser esa Rosy en la adolescencia. Y pues ustedes pueden ver, era por el abuso sexual que había sucedido en mi vida, pero que nadie sabía. Llegaste a pensar suicidio. Sí, me empecé a culpar a mí misma y esa fue la etapa de odiarme. Por eso las drogas, el alcohol, cortarme. Pensé en suicidarme con el alcohol poco a poco, con se promiscua y qué tal si me da sida. Esos pensamientos que ahorita digo, ¿cómo alguien puede pensar eso? Y sí, intenté suicidarme dos veces y gracias a Dios no funcionó. Pero a los 16 años, Trino amenazó a Jenny de que le iba a quitar a los niños y dije, ya no, tengo que hacer algo, aunque pueda destrozar a mi familia, aunque me puedan juzgar como mentirosa, no importa. Y hablé y estoy feliz porque ahí por fin mis padres pudieron saber que ellos no eran el problema, ni cómo me criaron, ni todo lo que me habían dado, sino que el problema surgió de otro lugar. ¿Lo has perdonado? Sí. Gracias a Dios, hace 10 años pude perdonar a Trino. Mi intención con Mariposa de Barrio no es avergonzarlo, ni a él ni a la familia Marín. Yo un día quisiera hablar con él, si es posible, cuando él esté listo. Le diría gracias por buscar a los hijos de Jenny después de que ella se fue al cielo. Lo que no haría es decirle, preguntarle un por qué. No le preguntaría por qué abusaste de mí. Creo que él tal vez ni tiene la respuesta. ¿Te imaginaste el impacto que tendría esta serie? Me ha sorprendido completamente. Lloro de felicidad. Recibo tantos y tantos mensajes que me da orgullo. Ser la hermanita de Jenny Rivera. Después de Mariposa de Barrio, siguen los proyectos. ¿Qué hay? Les traemos un disco inédito que nadie ha escuchado. Juan lo ha encontrado. Y son canciones que ni yo he escuchado. Tenemos el concierto de Monterrey, que lo vamos a llevar a cines. Esas últimas cuatro horas de concierto de Jenny Rivera, llevarlo a los cines en México y aquí en los Estados Unidos. Y estamos trabajando en la película. La queremos tener lo más pronto posible, pero también va a salir. Y el disco del inglés. Lo que es claro es que Jenny Rivera está aquí para quedarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!